hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal el día de hoy te voy a presentar un hermoso triplex en estreno con una hermosa terraza vista calle acompáñame a conocerlo accedemos por ascensor directo al departamento a lo que viene siendo el segundo nivel y nos encontramos en lo que viene siendo la sala comedor tiene una hermosa ventana que nos brinda bastante iluminación y ventilación con una vista a la calle también tenemos en este nivel un medio baño de visita que nos permite la privacidad en el resto del departamento seguidamente encontramos la cocina es una cocina estilo tradicional cerrada además el plus que tiene es que viene equipada cuenta con conexión a gas y tiene unos hermosos colores muy combinables y también cuentan con un vídeo portero seguidamente encontramos lo que viene siendo una lavandería independiente y un cuarto y un baño de servicio nos encontramos ahora en lo que viene siendo el primer nivel este primer nivel es totalmente privado y acá encontramos los tres dormitorios te presento el dormitorio principal tiene un excelente tamaño en donde ingresa cómodamente una cama 15 con sus veladores al costado tiene una excelente iluminación ventilación y ventilación la vista es a calle con una ventana del techo al piso y todo este amplio closet de pared a pared con excelente profundidad además tiene su baño incorporado te presento a continuación el baño compartido para los dos dormitorios secundarios cuenta con ventilación natural y además trae un mueble para que puedas guardar todos sus artículos de aseo personal te presento a continuación los dos dormitorios secundarios tienen muy buena distribución y además cada uno viene con su closet adicionalmente este triple extrae un espacio que lo puedes utilizar como un cómodo depósito además en este primer nivel contamos con este espacio que lo puedes utilizar como un espacio de recreación o también adecuar para un escritorio apoyándote con muebles aéreos que te ayudan a ahorrar mayor espacio nos encontramos ahora en el tercer nivel y la parte más divertida de este triplex porque es el área social tenemos este hall o en todo caso lo puedes adecuar a una sala de estar para darle entrada a una terraza con una hermosa área de barbecue este espacio es muy agradable ideal para tus reuniones y compartir con tus familiares y amigos puedes adecuarlo con un techito sol y sombra y decorar con unos hermosos muebles exteriores en este tercer nivel también contamos con un baño de visita que permite a tus familiares y amigos poder ir al servicio sin necesidad de irse a otro nivel seguidamente te presento la segunda terraza que es una terraza posterior acá puedes aprovechar el espacio para realizar un cuarto dormitorio y así hemos finalizado este maravilloso recorrido por un triplex en estreno no olvides contactarnos a los números que te dejo acá debajo y visitar todas nuestras redes sociales para mayor información hasta un próximo vídeo chao chao